¡Suscríbete al canal! Siempre han sido personas amables y caritativas. Volveré a escribir tan pronto reciba mi misión. Por favor, besame y te cito por mí. En la estación de trenes de París, intentando llegar a su regimiento en el Anten 21, Emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía. El hombre que se convertiría en su mejor amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Maldita! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! Porque, remember... ...I'm pretty. Where are you ? You listen. 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate ¡Vaya cúmpar de Emil! 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 Señorita Marie Chellon El soldado Emil Chellon Del 150 Regimiento de Infantería Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto Ha sido capturado por el enemigo Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto Freddy Nacido en Estados Unidos Se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra Un hombre con una sola obsesión Castigar a quienes habían destruido su vida Fue en la batalla del Marne Donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento Comandado por el Barón Bontorof Comandado por el Barón Bontorof ¿No? ¡Espera lo de Dios! ¡No! ¡Ajín! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Con el apoyo de las fuerzas británicas, el plan alemán fracasó. El frente se replegó hacia el norte y con la llegada del invierno, se paralizó. Los soldados se refugiaban en un vasto laberinto de trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la gran guerra. El regimiento de Karl se retiró a las afueras de Nevechapel, el mismo campamento donde Emil se encontraba prisionero. Emil, no lo sé. ¡Guys! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!